El Festival de las Ánimas El Festival de las Ánimas El Festival, el Parque Ecológico del Poniente, el Barrio de Escalachén y el Cenote de Ignacio de Chocholá. En esta ocasión integrantes del ballet folclórico infantil del Ayuntamiento de Mérida se caracterizaron de ánimas para dar vida a cada fotografía. Fotografías que conforman Vaxalpixan de Alejandro Poot Molina Chelón. Fotografías que conforman Vaxalpixan de Alejandro Poot Molina Chelón. Fotografías que conforman Vaxalpixan de Alejandro Poot Molina Chelón. Más sobre la exposición Vaxalpahal, que en maya significa niños jugando, es una obra que invita a reflexionar cómo los adultos viven en un mundo tan materialista que se olvidan recuerdos de la infancia, como jugar. Mientras que una vieja muñeca guardada en un rincón fue motivo de inspiración para el trabajo titulado Vaxalpixan, jugar. Alejandro dedicó una de sus obras a los paisanos. Esas personas que buscar nuevas oportunidades en otros países, y pierden la vida con sueños de libertad. El folclor también está presente en la colección con una pareja de jaraneros que no perdió el tiempo para bailar al son del jaleo el torito entre las lápidas del cementerio. Historias en cada fotografía Dos de las historias que más le gustaron al artista y que capturó en fotografías fueron Ixchel, una mujer aparece a cierta hora en el cenote de San Ignacio en Chocholá, Yucatán. La pesca de una pequeña oriunda de Chocholá en el mismo cenote. También está Tino Toch, Mikasa, otra mujer triste que al derrumbarse su morada en el panteón sale cada noche a la entrada del mausoleo, acompañada de una lechuza, para lamentar la destrucción del lugar, y el olvido en que cayó por parte de sus familiares. Ritual Maya Ella luego de la ceremonia inaugural el sacerdote Maya Tiburcio Canmey realizará un ritual para invitar a las ánimas a visita el Olimpo, mismas que serán caracterizadas por doce niños, y tres adultos con veladores en mano y que estarán presentes en la exposición. Las obras estarán expuestas en los alrededores del patio central del Olimpo hasta el 12 de noviembre. Alejandro Pote incursionó en el mundo de la fotografía hace 11 años, y de manera autodidacta ha logrado desarrollar varios proyectos enfocados al tema de la muerte. En 2016 presentó su primera colección ya a Pixan, Varias Ánimas, en el Olimpo, proyecto que emprendió a propósito de las festividades, y tradiciones que guarda el Día de los Fieles Difuntos en Yucatán. Le siguieron Pixanes del Mayar, que ese mismo año presentó en la Cámara de Diputados en la Ciudad de México. En 2017 crea su tercera muestra, la creación en la que rindió un homenaje al Parque de las Américas y la nueva edición de fotografías Pixanes, La Muerte se enamora de la vida, ahora va a Axal Pixan, jugando con las ánimas. Es su quinto trabajo el tercero que presenta en el Festival de las Ánimas, mismo que le llevó ocho meses de preparación. Por otro lado, el viernes 26 las actividades del Festival de las Ánimas se trasladarán al Centro Municipal de Danza donde se realizará el Programa México y sus Tradiciones, una actividad relativa al Día Muertos. Tomarán parte un centenar de alumnos de las áreas de folclor, danza mexicana, contemporánea y clásica con cuadros como Las Calaveritas de Azúcar, Mezcalito y La Llorona entre otros. El programa tiene como objetivo mantener vigente nuestras tradiciones y costumbres, al mismo que tiempo que se da a conocer a las nuevas generaciones, y a las personas que nos visitan de otros lugares. Iniciará a las 7 de la noche, y la entrada es gratuita para toda la familia. El Centro Municipal de Danza se ubica en la calle 128, avenida Mérida 2000, con 67, del fraccionamiento Yucalpetén. Guión Boletín de Prensa. ¡Suscríbete al canal!